Hoy quiero cantarte, sentirte junto a mí Y quiero decirte que yo soy para ti Que tú eres mi cielo, que tú eres mi vivir Hoy quiero contarte, decirte soy de ti Solo por amarte, mi vida es tan feliz Solo por amarte, mi vida es tan feliz Solo contigo, mi vida entera Tiene sentido para vivir Yo a ti te quiero corazón, mi vida entera Es para ti, tú has de mi vida, lo que quieras Toma mis manos con tu luz, por donde quiera Tú lléveme, tú bien sabrás, mi vida entera Es para ti, es para ti Sentimiento más puro y noble, brota del corazón Donde nacen estas notas, para escribirte esta canción A mi alma, tú la llenas de alegría Tú le das esa ilusión Vida mía, gracias por tu amor Yo a ti te quiero corazón, mi vida entera Es para ti, es para ti, es para ti Es para ti, tú has de mi vida, lo que quieras Toma mis manos con tu luz, por donde quiera Tú lléveme, tú bien sabrás, mi vida entera Es para ti, es para ti Es para ti, es para ti